Hola a cada uno, ¿cómo están? Namasté a cada uno y a cada una. Aquí estoy de regreso en Santiago por unos meses. Estoy muy feliz y contenta de estar en Chile. Y después de un viaje, de una salida y un recorrido largo que me ha llevado a experimentar mucho de lo nuevo, lo bueno con todos los desafíos que ello implica. Y he vuelto acá ahora en estos meses para compartir con ustedes lo nuevo que he aprendido. Así es que estoy anhelando verlos pronto. Quería contarles que tenemos tres talleres organizando. El primero es el 30 de julio, luego en agosto el 13 y luego el 10 de septiembre. Son talleres que nos llevan hacia la reconexión profunda y tocar a la puerta mágica de nuestro sagrado vientre y toda la fuerza creativa que yace en él. Involucra una serie de nuevas técnicas, algunas conocidas acá y otras no tanto. Entre ellas están la respiración ovárica, alquimia femenina, está el método de alquimia abdominal, está el despertar del cuerpo sagrado y la sabiduría del vientre. El vientre es una puerta mágica con la que perdimos contacto al olvidar que ahí ya es un océano de energía. Esto es tanto para mujeres como para hombres. En las mujeres le llamamos el vientre, pero también aquí está el jara, es el jara en los hombres. Y la invitación es a través de una serie de prácticas técnicas a corporalizar una serie de cualidades que llevamos dentro nuestro, como son la confianza y el amor, la pasión, la compasión, la paciencia. Sentirlas dentro nuestro y sentir como nuestro vientre recrea desde la inocencia y nos conecta con Gaia, con la Diosa Madre. Y pues eso, únanse nos, vengan, no los veo hace mucho tiempo y los nuevos que quieran venir son súper bienvenidos. Los talleres serán en un lugar muy bonito ahí en Locaña, lleno de naturaleza, amplio y con ganas de reencontrarme acá en Santiago y darle mucha energía y mucho calor y mucha tibieza a este invierno tan frío que pasamos acá. Así es que los talleres son tres, como les decía, son todo incluidos. Son talleres que incluyen desayuno, almuerzo y una once, además de snacks. Y los materiales también están incluidos. Si quieren mayor información pueden escribir directo aquí, por inbox, a mi face o a mi correo para muchos de ustedes que ya los tienen. o bien, simplemente directo a info.todovientre.com Y de verdad que estoy ansiando compartir todo esto con ustedes. Es maravilloso, nuevas herramientas de crecimiento para todos. Y nos vemos pronto. Bye, bye.